Música Sean todos bienvenidos a Divas del Celuloide, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. En la emisión de hoy vamos a comentar la trayectoria de una actriz nacida en febrero de 1918 en Londres. Si bien Ida Lupino es reconocida por haber protagonizado potentes retratos dramáticos junto a personajes masculinos como Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, Richard Widmark y Robert Ryan, queremos destacar su pertinencia en la historia de la cinematografía por haber sido una mujer pionera en hacer películas, destacándose como directora guionista y productora cinematográfica. Hija de una familia de renombre teatral, Ida Lupino inicia su carrera cinematográfica protagonizando su primer film en 1939. Autodenominada la Beth Davis de la clase trabajadora, se especializa en interpretar papeles de mujer fatal. Años después, y cansada del encasillamiento interpretativo, funda su propia compañía para producir y codirigir la película Not Wanted en 1949. Contando con presupuestos de serie B, las producciones de Lupino obtienen buena distribución gracias a su unión con la todopoderosa RKO Pictures. En su universo cinematográfico resuenan sus mentores, la dirección actoral de Raoul Walsh, también la planificación de dirección de Nicholas Ray, a quien va a asistir en el rodaje de On Dangerous Ground en 1951. Su cine destaca por el marcado verismo de unos personajes cotidianos con problemáticas verosímiles y reconocibles por el tratamiento sensacionalista de sus innovadoras temáticas de reivindicación feminista. Los personajes que aborda Lupino en la gran pantalla tratan temas tabúes como la violación, la maternidad no deseada y el adulterio. Se la considera pionera en la dirección, otorgando un prisma feminista al Hollywood masculinizado. Conforme al tratamiento de los personajes, utiliza recursos técnicos para apropiarse de la atención del espectador. Planos subjetivos, distorsionados y desenfocados son el sello de películas fundamentales como Mujer Oculta y El Autoestopista, estrenadas a comienzos de la década del 50. El uso de bajo presupuesto condiciona su estilo narrativo, clásico, conciso y tajante. Lupino no desaprovecha el metraje. Sin embargo, su estilo no implica pobreza fílmica, sino todo lo contrario. Un máximo aprovechamiento del plan, siempre repleto de metáforas visuales. La intensa carrera de esta actriz y directora de cine se compatibilizaría con la interpretación de más de 100 roles en la gran pantalla y también con la dirección de una docena de series televisivas. Toda su filmografía posee un atractivo constante y subyacente. ¿Acaso sus protagonistas son representaciones de dilemas abstractos y universales? Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Divas del Celuloide, la columna semanal de cine de La Cultura del Payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Un saludo y hasta pronto.